Kikiriki Kikiriki, ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Kikiriki, ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe que hacer Kikiriki, ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Kikiriki, ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe que hacer Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Petín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway La A es de la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, ca, camello La D en la muñeca, muñeca La S en el codo, co, co, codo La F en el pie, pi, e La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, T de bajo La U para florero, florero La W para vagón, va, vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Sí, sí Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono, escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar Inclíname y vacíame Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro ranas Cuatro Tres Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres ranas Tres ranas Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump, salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro con tu mano en la mía. ¡Alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro con tu mano en la mía. ¡Alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado. Camina cuando veas, cuando escuchas, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro con tu mano en la mía. Mari tiene un corderito, 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 corderito. Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve. Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba, donde sea que mal iba, el cordero también irá. La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día. La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas. Hizo a la escuela un día, eso es contra las reglas. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar. Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela. Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba. Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca. Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente. Pacientemente, espero pacientemente hasta que María apareció. Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar. Marimero fue al mar, 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 mar. Para ver que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, ver, ver. Fue una ballena azul en el mar, mar, mar. Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar. Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar. Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V 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 Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Jack se agil, Jack se rapido, Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, Jack salto bajo, Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena, y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire, para volver con su amigo el oso Jack se agil, Jack se rapido, Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, Jack salto bajo, Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena, y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire, para volver con su amigo el oso Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo, y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo, tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un cuadrado, un cuadrado, muy largo Yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z O, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Diddle, diddle, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Un zapato puesto ya, en C, D, E, F, G, F, G Un zapato paranormal, del poopoo, vivo, vivo, viva, 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 viva Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Salten conejitos, salten, salten Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Hey Giddo Giddo El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giddo Giddo El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té